¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en Cope en este viernes 31 de marzo de 2023. Viernes de dolores, con mucha gente moviéndose ya arriba y abajo, con esa ansia viva del que hoy mismo coge el camino de la Semana Santa, sin mirar atrás, sin pensar en los que nos quedamos haciendo, yo qué sé, por ejemplo, radio, ¿no? Nada, nada, no se acuerdan de nadie. La verdad es que da un poquito de rabia esa gente que se va de vacaciones y te atosiga a primera hora con ese ritmo acelerado que le entra a uno justo antes de poderse relajar. Porque hay gente que antes de coger las vacaciones se estresa más que nunca, pero bueno, son cosas de la vida. Aunque también le digo una cosa, luego están los que son todo lo contrario, los que viven con una pachorra que no se alteran por nada. De hecho, hay gente, yo sé que es difícil de creer esto que voy a decir, pero en este país hay gente que a estas alturas, cuando son las 8 de la mañana del 31 de marzo, todavía ni ha opinado sobre los vientres de alquiler ni se ha comprado una freidora de aire. Es como si no estuvieran en este mundo, es tremendo. Es gente que todavía no se ha enterado, por ejemplo, de la noticia histórica de esta madrugada. Mira que no me gusta a mí usar el calificativo histórico porque siempre he pensado que los periodistas abusamos mucho de él. Pero esta vez es rigurosamente cierto. Es técnicamente histórico, porque es la primera vez en la historia que pasa, que un expresidente de Estados Unidos resulta imputado. Y aquí el agraciado ha sido Donald Trump, al que según una filtración periodística, el martes le van a ir a buscar para que declare por el caso del dinero que pagó a una señora con la que se conoce que tuvo un afer de índole sexual. De hecho, la señora es actriz de cine picarón, de cine para adultos. ¿Dónde está el problema más allá de lo feo que pueda ser andar por ahí con una señora de moral distraída que no es tu esposa? Pues que Trump le pagó 130.000 dólares a la tal Stormy Daniels, Daniels la Tormentosa, para que el tema no trascendiera en plena campaña electoral de 2016. Y lo malo para Trump es que pudo haber cometido un delito de financiación electoral ilegal, según uno de sus allegados y colaboradores más cercanos, al camuflar ese dinero negro como una donación de campaña. Ahora habrá que ver si Trump declara por las buenas el martes o monta el pollo en esa batalla que se trae por poderse presentar otra vez a las elecciones, cosa que esto le podría complicar. Él ya está hablando de caza de brujas y de maniobra política. Y claro, usted dirá, pues si es llamativo que un expresidente de Estados Unidos sea imputado, ¿qué me dices de un ministro del Interior español al que el Tribunal Supremo acusa con todas las letras de haber intentado interferir en el Poder Judicial? Y yo le diré, pues eso también es tremendamente grave. Y de hecho, es lo que ha pasado en España, a cuenta de la letra pequeña del fallo del Supremo contra la destitución del coronel Pérez de los Cobos, que debería poner la cara colorada al ministro del Interior y obligarle a dimitir. Dimitir no creemos que dimita, pero sí es verdad que tras conocer la sentencia del Supremo en su detalle, Marlaska ha comenzado a recoger un poco el cable. Entiendo que la gestión de los fondos reservados era mejorable, pero eso no quiere decir que hubiera ningún tipo de irregularidad. El no ser es suficientemente exquisito o bajo los parámetros, que yo entiendo que hay que serlo, no implica, no implica para nada ningún tipo de responsabilidad. En declaraciones a la radio pública, el ministro del Interior ha querido matizar ese ataque que lanzó en el Congreso cuando vino a insinuar que él se quitó de en medio a Pérez de los Cobos porque hubo algo raro en su gestión de los fondos reservados. Acusación gravísima que venía a confirmar que el ministro iba a hacer todo lo posible por desprestigiar al coronel y evitar tener que devolverle su puesto de jefe de la Guardia Civil en Madrid. Sí, ahora ya no, ahora quiere dejar claro que la gestión pudo ser mejor, pero que delito no hubo delito. Recogida de cable, después de que el Supremo haya calificado de inadmisible interferencia que Marlaska destituyera al coronel por negarse a darle información de cómo marchaba la investigación sobre la responsabilidad del gobierno en la marcha del 8M al inicio de la pandemia. Pérez de los Cobos le dijo a Marlaska que no le podía dar al investigado, es decir, al gobierno, información privilegiada sobre por dónde le podían venir los palos al propio investigado y Marlaska cogió y lo echó de jefe de la Guardia Civil en Madrid alegando pérdida de confianza. Pues ahora dice el Supremo que lo de la pérdida de confianza es un argumento muy difuso y que Marlaska no puede esconderse en expresiones opacas y estandarizadas sino mojarse y dar la razón detallada de por qué ha perdido la confianza tratándose además no de un político sino de un funcionario en la escala de mando de un cuerpo como la Guardia Civil. Además el Supremo recuerda que el coronel estaba a las órdenes de la jueza que llevaba la investigación del caso 8M que le había ordenado absoluta reserva y que sólo le informase a ella. Ya les digo, tú coges la sentencia del Supremo y lo normal sería que Marlaska dimitiera en un país normal. Y miren, también en clave judicial, ojo a lo último del mundo indepe. Resulta que a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, la muy separatista y sectaria Laura Borràs ha sido condenada por un delito de falsedad documental y otro de prevaricación de 4 años y medio de cárcel 13 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 36.000 euros. Cosa que Borràs le ha sentado bastante mal. Yo resisto. Yo me revelo contra la injusticia y la seguiré combatiendo. Soy una persona íntegra y no he cometido ningún delito. Mi inocencia o mi culpabilidad no puede determinarla un tribunal politizado que actúa al servicio de la Unidad de España. Bueno, Farfolla Indepe, ¿qué hizo Borràs para que le metan esos 4 años y medio de cárcel? Pues cuando era la directora de la Institución de Letras Catalanas troceó ilegalmente una serie de contratos para adjudicárselos a dedo a un amigo informático. Bueno, pues llama la atención que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha dictado esa sentencia aproveche también para proponer al gobierno un indulto parcial a Borràs para dejar la pena de cárcel en dos años y medio de tal manera que no entre en prisión. Desde luego no es extraordinario, pero tampoco es muy habitual que unos jueces condenen a alguien y al mismo tiempo digan que les parece demasiada condena dejando caer que, con que no pueda volver a hacerlo gracias a la inhabilitación porque ya los contribuyentes podemos estar tranquilos. Y los que pudieron optar a los contratos que al final se llevó el amigo de Borràs pues esos que se queden en un banco tomándose un calipo. En todo caso, otra vez la figura del indulto sobrevolando la escena para otra vez beneficiar a una política separatista. No deja de ser curioso. Y ojo al marrón, por cierto, para el gobierno porque con la campaña electoral tan cerca ya la cosa no está para indultar a una señora que va por ahí desprestigiando y diciendo barbaridades de los españoles. Así que estaremos atentos a lo que haga el gobierno y cuándo lo puede hacer. A todo esto también tenemos muchos asuntos en el frente económico con esa inflación que no deja de subir por más que el IPC nominal haya bajado del 6 al 3,3%. Es verdad que por lo menos parece que empezamos a entender poco a poco la trampa que supone comparar los porcentajes interanuales como tanto le gusta hacer al gobierno para tratar de convencernos de que la cosa está mejor de lo que realmente está. Si tú comparas este mes de marzo con el mes de marzo del año pasado que fue el del gran subidón de los precios por culpa del inicio de la guerra de Ucrania claro, te va a salir ahora comparativamente una gran bajada porcentual del IPC y al gobierno le va a faltar tiempo para decir que los precios han bajado del 6 al 3,3%. Pero en realidad lo que pasa es que los precios están subiendo a menor velocidad pero siguen subiendo y lo han hecho un 0,4% que se suma a todo lo acumulado. Y esto es importante entenderlo porque el gobierno a poco que puede nos la quiere seguir colando. Sabemos que la inflación es un problema mundial, un problema europeo pero España está haciendo sus deberes. Podemos estar razonablemente satisfechos con una cifra que es magnífica sabemos que sigue habiendo un problema con la inflación es un problema mundial, es un problema europeo pero las políticas del gobierno de España están funcionando. Para Félix Bolaños es magnífico que a estas alturas la inflación siga subiendo y que la inflación subyacente que es la que no tiene trampa ni cartón porque es la que te dice cuánto ha subido el bote de tomate o la caja de galletas del supermercado descontando los vaivenes de la energía y los productos frescos esa inflación sigue en un preocupante 7,5%. Solo se ha moderado una décima desde febrero. Además de todo esto, también en clave económica tenemos la convalidación de la polémica reforma de las pensiones. Aquí no se van a poner de acuerdo. Unos dicen que es maravillosa, el gobierno dice que se blinda al pensionista y se blinda al joven que será pensionista dentro de unas décadas y la oposición, el Banco de España, la AIREF y más organismos dicen que las cuentas no salen. El tiempo dará y quitará razones a unos y a otros. Y miren, siendo muy relevante todo lo que hemos apuntado ya hoy el asunto más llamativo será, a partir de las 10 de la mañana el encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping. Está Sánchez como un niño chico, con eso de que en verano será el presidente de turno de la Unión Europea y ya lo que le faltaba era ser el primer dirigente que se reúne con el presidente chino después de que el chino tuviera a su vez la importante reunión con Vladimir Putin. Sánchez ya se ha entrevistado con el primer ministro chino y a las 10 de nuestra mañana será recibido por el presidente Xi Jinping con motivo de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre España y la República Popular de China. El caso es que eso que los anglosajones llaman el timing ha jugado a nuestro favor, porque la reunión ha coincidido de tal manera que el presidente español es, como les digo, el primer dirigente que se reúne con Xi Jinping después de que el chino nos haya dejado un poco que ni frío ni calor. Porque por un lado le presentó a Putin un plan de paz que pide a Rusia que respete la integridad territorial de Ucrania que eso es como pedirle a Negreira que pitar un penalti a favor del Madrid pero al mismo tiempo ha llamado mejor amigo a Putin con lo cual Sánchez, sin salirse mucho del guión de Bruselas ha ido un poco, como presumiendo de portavoz de la Unión Europea para pedirle a la segunda potencia mundial que haga el favor de parar los pies al ruso y que ya que no le para mucho los pies que por lo menos no se le ocurra dar el paso de suministrarle armas cosa que se ha complicado en las últimas horas porque estando Sánchez en China resulta que Pekín ha anunciado que va a profundizar en su relación de confianza militar con Rusia así que a ver qué significa eso porque China, con todo esto de Ucrania parece estar entre Pinto y Valdemoro por un lado le viene mal que la guerra estropee esa dinámica de irse haciendo dueña del bolo económico poco a poco sin que Occidente se dé mucha cuenta pero por el otro lado le viene bien saber qué puede sacar Rusia de Ucrania porque eso le puede facilitar a Pekín la maniobra que prepara para más pronto que tarde integrar a Taiwán en su territorio así que va a ser interesante esa reunión las que pueda tener Xi Jinping en las próximas semanas con Von der Leyen, Macron, Meloni, Borrell en fin, que vamos a estar pendientes de esa visita y de las siguientes porque ya les digo lo que está claro es que Moncloa la película la va a rodar en Dolby Surround Sánchez en la corte del emperador verso ya será más adelante